En los primeros dos días de diciembre han asesinado de manera violenta a 12 personas, entre ellas dos mujeres, con base en datos de la Fiscalía General del Estado en la zona norte. Tan solo este miércoles ocurrieron 8 de los 12 crímenes, el primero de ellos en contra de una mujer de 50 años de edad que descendía de un taxi y recibió cuando menos dos disparos de arma de fuego. Luego se registraron otros siete crímenes en el transcurso para cerrar también con el homicidio de otra mujer en el fraccionamiento Praderas del Sur, a quienes dispararon en dos ocasiones con un arma de calibre 9 milímetros. Luego se registraron otros siete crímenes en el transcurso del día para cerrar también con el homicidio de otra mujer en el fraccionamiento de Praderas del Sur, a quienes dispararon en dos ocasiones con un arma calibre 9 milímetros. El resto de los fallecidos fueron hombres, pero en ninguna de las ejecuciones se logró detener a los responsables. El primer día de diciembre se registró un doble asesinato en la colonia de reforma, en donde mataron de varios disparos de arma de fuego a dos hermanos que quedaron sin vida dentro de un negocio de comida. Ese mismo día mataron a otras dos personas del sexo masculino. La Fiscalía resaltó una reducción del casi 30% en el número de asesinatos durante el mes de octubre, tras cerrar con 97 eventos violentos, mientras que en septiembre la cifra final fue de 114 asesinatos. Con información de Adrián Macías, Paranet Información Total Multimedia, Pablo Navarro